He visto recientemente algunas publicaciones que has hecho, Hany, de que se ha logrado de alguna manera también obtener beneficios para quienes los contactan. Hany, un poco para que conozcan cómo es el trabajo de la doctora Hany Martínez Ward, que es ahogada de accidentes. Si usted es víctima de algún tipo de accidente aquí en este país y básicamente en la Florida, pues sencillamente ustedes los llaman y no se preocupen porque a veces la persona dice, ah, pero qué hago, cómo me muevo. Es, digamos, la primera situación. Lo primero que ocurre es que uno no sabe qué hacer, ¿no, Hany? ¿Qué recomendación le das tú a la persona a la hora de tener un accidente aquí en Estados Unidos? Bueno, usted lo primero que tiene que hacer son tres pasos que siempre yo indico. Número uno es llamar al 911 y hacer su reporte de policía. Súper importante. No se vaya de la escena del accidente, aun si la persona culpable le dice, vamos a arreglarnos, vamos a hacer un acuerdo. Yo te pago el carro. Nunca lo haga porque la víctima siempre sale perdiendo. Número dos, tomas fotos y videos de la escena del accidente. Ahí con tu teléfono, 30 segunditos del área de la escena, pero también de los dos carros. De tu carro, pero el carro también del culpable. Porque esas son las evidencias más importantes que tenemos por si el seguro de la persona culpable o el culpable tergiversa la historia más adelante o cambia los hechos. Número tres, el 855-55 que es nuestro número de teléfono que está 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué decimos ese teléfono? Porque usted tiene derecho a un abogado en la escena del accidente completamente gratis. Para este servicio no tiene que pagar un centavo. ¿Y por qué? En ese momento hay que tomar decisiones. Se lleva el carro, se lo lleva a su carro una grúa, se lo lleva para la casa. Usted lo maneja directamente. Muchas personas no saben que una grúa le puede cobrar 200 dólares al día aquí en Estados Unidos y que el seguro no lo va a pagar. Otra cosa es, usted tiene que ir al hospital directamente si tienen dolor, la ambulancia se aparece, usted está obligado a irse a la ambulancia o se puede negar recibir ayuda de ambulancia e irse para la casa. Son decisiones que usted tiene que tomar en ese momento y en vez de llamar a un amigo, un familiar, a un vecino que no tiene el conocimiento de la ley, nosotros aquí en nuestras oficinas a cualquier hora que usted llame le vamos a aconsejar y no le cobramos un centavo por esto. Por cierto, te quería preguntar, porque me hiciste recordar un caso con respecto al tema de la grúa. Hace un tiempo uno de mis hijos tuvo un accidente y inmediatamente, claro, una grúa llegó y esa grúa, claro, no sabíamos, de verdad teníamos poco tiempo aquí, no sabíamos qué hacer. Y esa grúa le dice, yo tengo que llevar el vehículo a este taller, a un taller particular, no voy a decir el nombre. Y yo le decía, claro, mi hijo estaba en el lugar del accidente y le decía, pero espérate, déjame, porque yo tengo un taller conocido, déjame ver si yo puedo llevarlo a mi taller, al taller de las personas que yo conocía. Llamé al taller, me dijeron, sí, bueno, tráemelo, tráemelo, porque seguramente lo van a obligar a llevarlo a ese taller. ¿Qué debo hacer? ¿Realmente tienes que ir a un taller que ellos dicen o al taller que yo quiera? No tienen que ir al taller que ellos dicen, no es obligación para nada. Usted puede escoger el taller que usted quiera, inclusive puede escoger el mecánico que usted quiera, la opción está de usted. Pero en ese momento de la escena ejercita muchas personas exteriores presión a la víctima, porque la víctima tiene falta de conocimiento y piensa que lo tiene que hacer de esa manera. Esas cosas solamente son para que el mecánico se beneficie económicamente. Claro, es que de hecho, recuerdo muchísimo, Jani, él me decía, si lo tengo que llevar a otro lugar, tienes que pagarme no sé cuánto, 100 dólares o 200 dólares más yo. Pero, ¿qué es eso? Pero tú no trabajas para el Estado, para el condado, sí, pero igual tengo que llevar. Yo, ah, bueno, como realmente no lo sabía, pues me dejé llevar y bueno, terminó en un taller que yo no quería que llegara. Y seguramente tuviste que pagar algo de tu bolsillo. Ah, claro, sí. Porque si no tienes seguro o si no tienes abogado, ese es el problema, que la víctima, teniendo, no siendo víctima, teniendo víctima en el reporte de policía, no teniendo ticket, termina por mala información teniendo que pagar dinero de su propio bolsillo en vez de los que los seguros tengan que pagar por todo esto. Por eso es que yo digo, no hable con un seguro, no hable con un taller, no hable con nadie, hable con un abogado, que somos nosotros, que le vamos a decir la información correcta. Cuando usted tiene un abogado, pues trabaja con nuestras oficinas, la idea es que usted no pague nada, ni 5 dólares, que los seguros culpables son los que estuvieran pagando todo lo relacionado con el accidente. Exactamente. Bueno, pero es importante. ¿Por qué preguntaban que si era, no importaba que tuviera licencia? Eso es importante, porque muchas personas aún quizás no tienen la licencia al día. Esto puede ser un inconveniente. Sí, hay muchas personas que aunque no tengan licencia piensan que se tienen que ir de la escena del accidente y que no tienen derecho. Eso es un error. Personas sin licencia, personas sin documento. En este país, en proceso de documento o simplemente sin documento, sin licencia, sin seguro social y sin seguro de auto, usted tiene derecho a hacer un reclamo. Y los hemos hecho muchas veces, muchos penezolanos que han pasado por nuestras oficinas, inclusive que pensaban que no tenían derecho. Yo puse un testimonio recientemente de uno que pudimos obtener 500 mil dólares por su caso. Se hizo una cirugía aquí en la espalda porque el cuello se los desbarataron después del accidente. Ahí se llama Luis Cordero. Si ustedes se quieren meter ahí en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, pueden verlo directamente. Y eso es sin importar cómo usted tenga el estatus migratorio. Exacto. No importa la condición migratoria que tengas, igual tú tienes derecho. Eso, aunque claro, eso sí, tienes que tener tu licencia al día. Eso sí lo tienes que tener, por supuesto. No tienes que tener la licencia al día. Ah, no tienes. Te entendí que sí. Ok, qué bueno que me lo comenta. No tienes que tener la licencia al día. Es para la víctima. O sea, si a usted no te dan el ticket en la escena del accidente, quiere decir que tú eres la víctima del accidente. Mientras tú seas la víctima, como mientras se den por atrás, mientras tú seas el pasajero, mientras tú, la otra persona se llevó la luz roja, mientras tú seas la víctima, sin importar tu licencia, tienes derecho a hacer un reclamo. Claro, si tú eres el culpable, no. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia porque obviamente te van a dar una citación de corte. Ahora, te pregunto, Hany, si la persona es la responsable del accidente, ¿igual los puede llamar a ustedes? Nos puede llamar, pero nosotros no lo atendemos. Nosotros solamente representamos a las víctimas de accidentes. Y eso es lo que hacemos. No sé si viste ahora mismo un caso que se hizo viral. Está en mis redes sociales con Antonio Brown. Para todos los que siguen fútbol, él se negó a pagar, formó un escándalo, o vamos a poner el show que hizo en vivo en directo porque había cámaras, y empezó a pegarle al conductor. No solamente le empezó a dar y a dar y perdió el control. Y no quiso pagar ni su seguro, ni él. Se negaron a pagar completamente, pero nosotros fuimos a corte y pudimos obtener 1.2 millones de dólares. Por ese caso, un veredicto en corte la semana pasada, que ahora nacionalmente en las noticias está girando porque hay una persona de ese nivel. No, sí, es una cantidad increíble. Preguntan cuando, aunque cuando no sea culpable, ¿el seguro, luego de haber reportado el siniestro, el costo del seguro puede aumentarle a la persona? Ahí están haciendo esa misma pregunta, y acabo de poner un video súper importante sobre esto, que es una ley, una ley Florida Estatuto 626. Es una ley codificada aquí en la Florida que no permite que a las víctimas de accidentes les suban el seguro porque estuvieron involucradas en un accidente, o porque quieren hacer un reclamo, porque quieren buscar atención médica. Esto actúa, si un seguro le hace eso, usted actúa como mala fe. Inmediatamente usted tiene derecho de cancelar su seguro o cambiarse de su seguro porque es ilegal. Si usted le dieron la culpa, si le dieron el ticket, si le pusieron puntos en la licencia, obviamente sí le van a subir. Inclusive todos los años los seguros suben 20, 40 dólares, 50 dólares. Yo nunca he tenido un accidente y siempre me ha subido todos los años. Pero si usted tuvo un accidente y después del accidente le subieron el seguro, hay una ley aquí que lo protege a las víctimas, la ley 626, y acabo de poner un video sobre eso porque es una pregunta muy común. Ahora, pero ¿y cómo uno puede reclamar eso, Javi? Bueno, hay un número de teléfono que usted puede reportar al seguro diciendo que ese seguro está actuando en mala fe y puede hacer como un complaint en una página del Estado y entonces el Estado se básicamente hace una búsqueda, una investigación a ver si han habido otros casos relacionados y le pueden poner una multa a esa compañía de seguros. Sí. Preguntan mucho si el trabajo de ustedes es solo en Miami. No, no están solo en Miami. ¿Puedes recordarnos? Sí, no solamente estamos en Miami. Tenemos dos oficinas en Miami Lays. También tenemos otra oficina para las personas que viven en Orlando, en el área de Kissimmee también. Pero ayudamos a toda la Florida. Ayudamos a Texas, Nueva York también. Y hay otros estados también que aplican. Si usted tiene un accidente alrededor de los Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Llámenos a nosotros. Me puede escribir un mensaje privado. Yo personalmente le voy a responder. O el número de teléfono que Sergio puso ahí, el 855, que es completamente gratis. Expone su caso y no le vamos a hacer perder tiempo. Le vamos a decir, mira, ¿tienes un caso? ¿No tienes un caso? ¿Esto es lo que se puede hacer? ¿Por qué? Si usted no gana, pues nosotros no cobramos absolutamente nada. Y si ganamos, pues entonces le cobramos al seguro de la persona culpable. Nueva Jersey también, como están preguntando ahí. Así que llámenos o escríbenos un mensaje privado y te vamos a decir, mira, tú expones tu caso. ¿Cómo es? ¿Qué funciona? Te vamos a decir cuánto podrías ganar por tu caso. ¿Cuál es la compensación? Porque hay unas medidas dependiendo del valor del caso. No todos los casos son millonarios, obviamente. Hay casos de 8 mil, 10 mil dólares, pero cada persona que está involucrada en un accidente tiene derecho a una compensación. Y muchas personas no saben eso. No, y bueno, exacto, una compensación. Yo realmente, Dios me guarde de algún tipo de accidente, pero si tengo un accidente, yo lo que espero es que por lo menos me respondan si tengo algún tipo de lesión y que me respondan también a mi vehículo. Porque a veces, bueno, uno dice, ajá, tengo que yo costear ese vehículo o el seguro, mi seguro paga. Entonces uno dice, ¿qué es lo que debo hacer? Por eso está justamente el trabajo que realiza The World Law Group, que me preguntaban por aquí, por TikTok, que también estoy conectado a TikTok. Digo, el número telefónico de la doctora y de todo su equipo es el 855-365-6755 para aquellos que estén interesados también en contactar a Hany y Martínez Wall. En cualquier estado, bueno, perdón, no en todos, pero en una gran cantidad de estados. Sí, en Texas, ya preguntaban, efectivamente estar en Texas. En Chicago, en Ohio, ya. Tiene que partirse, Hany, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, pero bueno, lo bueno es que usted no se vaya con cualquier abogado. Si yo no estoy en ese lugar, en ese estado, a mí no me gusta que los abogados abusen tampoco, porque hay abogados que sí tienen mala fama, no hacen las cosas correctamente. Entonces, si usted está en un estado que yo no practico la ley, yo le puedo recomendar a un abogado que yo creo que está calificado y que lo va a ayudar. Eso es lo que me gusta, porque lo más importante es que usted tenga la información correcta. Porque hay muchas personas cuando usted tiene un accidente que le van a llamar clínicas, que le van a llamar abogados, que le van a llamar organizaciones que le van a ayudar y usted no sabe que eso es ilegal. Es ilegal que una persona de repente se aparezca y lo llame. Usted tiene que iniciar la llamada del abogado y el abogado puede perder la licencia y puede terminar en la cárcel. Así que nunca se vaya con un abogado que lo llame usted directamente. Usted siempre tiene que iniciar esa llamada para buscar el abogado. Y yo siempre digo que lo que empieza mal, termina mal. Si van a jugar con usted desde el principio, al final con el dinero van a jugar. Así que no. El abogado es muy crítico y muy importante, porque esas evidencias que usted recupera desde el principio, esos videos, esas llamadas, videos de la escena del accidente, todo eso que nosotros buscamos como evidencia como abogados, es lo que nos ayuda a ganar casos como este. El que estamos hablando de 1.2 millones de dólares. Si nosotros no hubiésemos tenido esa evidencia o lo hubiésemos dejado ahí, eso se borra y al final vamos a un juicio y no tenemos nada que presentar. Así que siempre, usted tiene un accidente, llame al abogado que usted sepa que le va a dar resultado para que el abogado empiece a trabajar en todas esas evidencias. Sí, me vuelven a preguntar el número, lo voy a decir de nuevo. 8-5-5-3-6-5-6-7-5-5. Igual, de todas formas, siempre lo estoy repitiendo en este curso del programa. ¿Qué ocurre, Hany, si la persona que me choca se va a la fuga, como decimos nosotros? Bueno, eso es una pregunta también bien común. Depende, por ejemplo, la semana pasada me llamó una muchacha que tuvo un accidente aquí en el área de Brickle, Miami, que es muy transitada. Hay muchas personas, la arrollaron y ella nos llamó desde la escena del accidente. Perdón, la arrollaron, o sea, que iba caminando. Iba caminando y un carro la arrolló, o sea, le caíba encima y se fue de la escena del accidente. Pero como nos llamó, inmediatamente cuando ella iba de camino al hospital, inmediatamente todos los restaurantes alrededor del área y las cámaras de la ciudad pudimos guardar esa evidencia porque esas evidencias se borran. Nada más los restaurantes y la ciudad tienen siete días para grabar información y después tienen derecho a borrarla. Entonces, son métodos que nosotros usamos adicionalmente que a lo mejor la víctima en ese momento ni siquiera está pensando en eso, pero que nosotros también podemos ayudarlo. Hemos encontrado muchas veces la chapa. Con la chapa tenemos nosotros como un tipo de software que podemos buscar el seguro, a quién le pertenece ese carro y muchas veces hemos tenido compensaciones mayores por esos tipos de casos porque es un delito irse de la escena del accidente. Hany, o sea, que ustedes también asisten a personas que puedan resultar heridas o ser víctimas de algún accidente cuando están caminando en la calle y son golpeadas por un vehículo. Eso también ustedes lo pueden asistir, ¿sí? Claro que sí, exactamente. Y ahora en Halloween pasa mucho el incidente más alto de personas arrolladas en todo el año en la época de Halloween de niños menores de edad y de adultos porque las personas se empiezan a disfrazar por la noche con disfraces oscuros, están adentro de las vecindades, de las comunidades y resulta la mayoría de accidentes nacionalmente de peatones o personas cruzando la calle. Pero si usted está en una bicicleta, en una moto, en un carrito pequeño o en un camión, un Uber o un Lyft, nosotros somos abogados de accidentes y lo podemos representar también en ese tipo de accidentes. Importante que sepan que usted no va a pagarle nada a Hany, a su equipo, ¿no? Ellos son los que se encargan de todo. Usted, por eso es que está este número telefónico gratuito, 855-365-6755. Usted llama, mira quién la atienda, mira tú hubo un accidente, oriéntame qué hago y ellos se encargan de todo, se encargan de cobrar el seguro, al seguro del vehículo que lo chocó, etc. O sea, ellos son los que se encargan absolutamente de todo. Te consultan. En un accidente siempre hay una compensación. Así el seguro de la persona que tuvo la culpa no tenga mucha cobertura. Casi siempre hay una compensación. ¿Y de dónde viene la compensación? Vamos a empezar de ahí. La compensación no es que tuviste un accidente y ya, tienes dinero. La compensación viene de lesiones después de un accidente. Las lesiones pueden ser lesiones en tu cuello, en la espalda, en las rodillas, en el hombro. Hay lesiones menores. Por ejemplo, una hernia discal, que a lo mejor tú no sentías dolor y ahora sientes un poco de malestar después del accidente, problemas al dormir, problemas al subir los brazos, en los dedos sientes como uno hormigueo, sensaciones raras. Y hay lesiones mayores de hospital, de cirugía, de personas internadas en el hospital por varios meses. Entonces, eso depende de esas lesiones y depende del dinero que haya en la póliza de la persona culpable. Entonces, si usted le choca un camión, por ejemplo, y tiene una lesión pequeñita, pues usted va a obtener 10 mil, 15 mil dólares. Pero si le choca un camión de una póliza comercial y usted está un mes en el hospital, pues entonces estamos hablando de más de un millón de dólares. Así es como nosotros los abogados valoramos el caso. Pero nunca usted debe decir, no voy a buscar un abogado porque no tengo nada. Hay lesiones internas que usted puede tener, que a lo mejor no ha tenido esas manifestaciones o efectos secundarios que con el tiempo se van empeorando y nosotros siempre podemos obtener un tipo de compensación monetaria, así la póliza sea pequeña. Aquí en la Florida, las pólizas mínimas son de 10 mil dólares y hay muchos casos que solamente podemos obtener 10 mil dólares, pero está bien. O sea, es un derecho que a usted le pertenece porque su cuerpo después de un accidente nunca va a ser igual. Te consultan, Hany, ¿y qué ocurre si es al contrario? Es decir, que el peatón o el ciclista es el que tuvo la culpa. No, siempre tiene que haber un carro involucrado, o si un carro o un camión o un autobús tuvo la culpa y la persona estaba caminando porque nosotros siempre vamos en contra del seguro de ese auto. Exacto, exacto. Sí, porque la verdad es que es difícil determinar que el peatón o el ciclista, recuerden que aquí las leyes también protegen mucho a los peatones y a los ciclistas. Es importante que lo sepamos, se protegen mucho a estas personas. Así que normalmente el que va en el vehículo es el responsable, ¿no? Y ahí también había alguien de Uber y Lyft que estaba preguntando, muy importante, las coberturas cambian dependiendo de si usted está en la etapa uno o dos o tres del RAI. Por ejemplo, si apenas se metió en la aplicación, nada más va a tener 10 mil dólares. Pero si tiene un pasajero, la cobertura es de un millón de dólares y los choferes, tanto los pasajeros, tienen derecho a hacer un reclamo. Si usted tiene un accidente de Uber o de Lyft, si le chocaron por atrás, hay coberturas adicionales para estas pólizas. Así que muy importante que no se ame con este tipo de accidentes porque no es como una sola cosa, va cambiando dependiendo en la etapa de que usted está en el RAI. Y también vi otra persona que dice que tuvo un accidente o una caída en un restaurante que le cayó una puerta encima. También representamos caídas, resbalones y caídas si hubo una negligencia. Obviamente si la puerta te cayó encima es porque la puerta no estaba bien puesta. O sea que ustedes también representan a personas que tienen accidentes de trabajo o en algún comercio o algo, ¿sí? No hay accidentes de trabajo. Esa ley es diferente, pero resbaló. Totalmente. Es caída. Entonces si te caíste en un mall, si fuiste a public, si había leche en el piso, si fuiste a un restaurante, si te cayó una puerta encima. Bueno, yo conozco de un caso, yo conozco de un caso, Hany, de una amiga, la mamá de una amiga que se iba a montar en uno de esos carritos que estaba en uno de los malls, en un mall. Ella se iba a montar en el carrito, el carrito avanzó, ella se cayó y tuvo una lesión. Y bueno, terminaron pagándole una compensación bien alta porque tuvo lesiones muy graves. Y claro, y era montándose en el carrito de estos que van por algunos malls, que tienen esos carritos que te llevan de un lugar a otro. Bueno, yo he escuchado, si yo me pongo aquí a hacer todas las historias, yo tengo una señora que estaba haciendo unas ayacas y fue a comprar la carne para hacer la ayaca y fue al restaurante y alrededor del refrigerador estaba mojado completamente porque llevaba liqueando agua por meses. Y cuando ella va a coger la carne, se resbala con ese líquido del piso y tuvo, bueno, una cirugía en el hombro, quedó la señora de 60 años, la pobre, como dicen los cubanos, muy mal, desbaratada y tuvimos que hacer un reclamo. Porque yo, tuvimos que hacer un reclamo, pudimos obtener 350 mil dólares para ese caso de un resbalón y caída, pero yo cambio porque yo soy cubana, pero me crié en Venezuela, entonces siempre estoy en la mezcla de palabras entre Venezuela y Cuba. No, tranquila, tranquila. Mira, te consultan, si me llama mi seguro, igual lo remito con ustedes. Sí, siempre. Yo siempre digo, el seguro no está a su lado. Acuérdese que el seguro es un negocio que ellos qué quieren? Pagar lo mínimo en la póliza. Usted no se da cuenta que si está en este país se ha pagado seguro 10 años, 20 años, ha pagado yo no sé cuánto dinero en seguro y cuando viene un accidente, no te quieren pagar un centavo, ni tu propio seguro. Me ha pasado a mí que yo me he tenido que pelear seriamente con el seguro de la propia persona porque terminan en un hospital, no quieren pagar la cuenta médica del hospital y le quieren dejar la deuda al cliente. Así que yo recomiendo que usted no hable con ningún seguro, llámenos en nuestras oficinas, dejo que nosotros seamos su voz y le representamos y hablamos al seguro correctamente. Recuerda que no te cuesta un centavo, no tienes nada que perder porque no somos los abogados de inmigración que usted tiene que decir, no, aquí están adelante. Ni al principio ni al final del caso te vamos a cobrar nada, así que lo que tienes que hacer es ganar y quitarte ese dolor de cabeza de estar hablando con ellos constantemente. Exacto, te quitas un dolor de cabeza. Una última consulta que llegó aquí y me llamó la atención y dije, no lo sé, o sea, no sé si ustedes hacen esto. Si no choco contra otro auto, si no contra una baranda, por ejemplo en una autopista, ¿qué sucede? ¿Ustedes pueden representarnos a ellos o pueden ayudarnos? No, si chocaste con una baranda usualmente va a ser tu propia culpa. Claro, tu propia responsabilidad. No se puede hacer nada. Exactamente. Correcto. Bueno, gracias, Hany. Gracias, gracias, gracias por atendernos. Como siempre, nosotros tratamos de hacer esta entrevista una vez al mes y dar detalles de esto, cualquier cosa que ustedes requieran. Voy a repetir el número que me voy a volver a preguntar por aquí. 855-DOLOR55, que es lo mismo que 855-365-6755. Y por supuesto, la doctora Hany está en su cuenta de Instagram, arroba Hany Martínez Ward con J. Gracias, Hany. Feliz día. Muchísimas gracias. Y si quieren, me escriben en privado, yo personalmente le voy a responder. Saludos y bendiciones. Gracias. Así saben, ya lo saben. Gracias a Hany por este contacto de la mañana de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.